hola nakamas bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy les traigo la review y análisis del capítulo 946 del manga de one piece un capítulo sumamente descontrolado como siempre primero haré la review y al final el análisis con algunas teorías y demás si no has leído el manga aún mírate el vídeo con la review pero si ya te lo leíste en algún lado de la pantalla te estará apareciendo el minuto exacto donde la review termina y comenzamos con el análisis por cierto en unas horas subiré un vídeo hablando sobre las curiosidades de este capítulo ahí también respondo algunas dudas que quizás tuvieron de este capítulo así que cualquier duda que tengan déjenla en los comentarios para intentar responderlo en el vídeo de las curiosidades al final del vídeo intentaré darle una puntuación del 1 al 10 al capítulo según mi punto de vista sin más que decir pasemos con la review este capítulo tiene por nombre queen versus olin y en la portada vemos a kinemon y su esposa tsuru teniendo una cita junto a un mapache y un zorro el capítulo comienza en la mina de udon donde bigman se está enfrentando a la calamidad queen todos los presos están sumamente sorprendidos por lo que está ocurriendo bigman sin darle descanso a queen lo toma por el cuello y comienza a darle vueltas destruyendo todo lo que está a su alrededor con el cuerpo de queen bigman le dice que le dé el oshiruko y lo llama maldita lagartija bigman lanza a queen muy fuerte haciéndolo estrellar contra una pared luffy y hyugoro aquí se agachan ya que queen pasó volando por encima de ellos todos los piratas bestias están muy asustados luego de ver lo que bigman hizo con queen kid y killer pudieron salir del tanque de agua ya que éste fue destruido por el cuerpo de queen luffy se alegra al ver que ellos dos lograron salir del tanque de agua y les pregunta si todavía siguen vivos los subordinados de queen intentan hacer que esta calamidad recobre el conocimiento pero es inútil ellos se sorprenden de que el hombre de 1300 millones fue derrotado de dos golpes aquí se dan cuenta que la intrusa si es la verdadera bigman ya que está a un nivel completamente diferente uno de los guardias ordena que le informen a caído lo sucedido uno de los subordinados de queen se da cuenta que la celda que nunca había sido abierta fue destruida ellos no saben lo que estaba encerrado allí pero deducen que aún debe estar encadenado también creen que como está la celda el que estaba adentro pudo haber muerto antes de que pudiera escapar recordemos que allí fue donde bigman lanzó el gran cuerpo de queen dinosaurio daifugo el usuario smiley del escorpión le pregunta a all might si pueden dispararle a bigman a lo cual all might le responde que no la provoquen y pregunta cuáles fueron las órdenes de caído allí le informan que el den denmushi no está funcionando y no se han podido contactar con onigashima por otro lado dentro de la torre ejecutiva de la mina de udon aquí se puede ver cómo raizou está infiltrado este menciona que el plan se ha desarrollado sin problemas debido a la conmoción de afuera él no sabe qué mismo está pasando y menciona también que caribou resultó ser alguien muy útil aquí recuerda una conversación que tuvo con este personaje caribou aquí le explica sobre los den denmushi de guano cómo son sus funcionamientos y cómo le hacen para comunicarse entre todas las regiones de guano él hace énfasis sobre un den denmushi jefe que hay en cada región y que ese es el encargado de enviar la señal a un siguiente den denmushi jefe en pocas palabras por lo que entendí funcionan como antenas caribou le dice que si encuentran el den denmushi jefe de udon podrán cortar todas las comunicaciones en esa región ya que caribou ha estado un tiempo en la mina sabe dónde se encuentra este den denmushi así que le dice a raizou que él se encargue de robar las llaves de las esposas aquí se ve cómo las comunicaciones ya fueron cortadas en udon y no pueden contactarse con nadie dentro o fuera de la mina nuevamente en el patio de la mina vemos cómo bigmon bigmon encontró la olla de oshiruko ella está muy contenta y los subordinados de queen que saben que esa olla está vacía se preguntan qué deben hacer y qué hará bigmon cuando se dé cuenta a quién dirigirá su enojo ellos saben que corren peligro ya que bigmon puede matarlos a todos bigmon abre la olla y tiene una reacción de decepción total todos los piratas bestias comienzan a huir muy asustados antes de que bigmon haga algo luffy aquí le dice que entiende por qué está triste a él le gustaría comer más de eso otra vez y termina diciendo que lo shiruko estaba delicioso yogoro aquí intenta detener a luffy aquí vemos a bigmon muy enojada viendo a luffy y le dice que así que él es el culpable luffy se pregunta por qué todos lo están mirando chopper llorando dice que al fin encontraron a luffy pero como siempre está en medio de problemas aquí vemos como queen parece que recobró el conocimiento y piensa que así que fue lo shiruko muy posible haciendo referencia a que por eso luffy estaba gordo luffy aquí se asusta y se pregunta si dijo eso en voz alta ya que él creyó que sólo estaba pensando en lo delicioso que lo shiruko estaba yogoro le pregunta si está bien de la cabeza aquí bigmon sin pensarlo se lanza a atacar a luffy este mugiwara logra esquivar el golpe de bigmon y le dice que espere ya que si salen del ring morirán unas cuchillas saldrán de sus collares y les cortarán la cabeza bigmon le responde que quien diablos es bigmon y tú ladrón de shiruko quien demonios eres luffy cree que por estar vestido de samurái es que bigmon no lo reconoce aquí se ve como bigmon destruyó casi todo el ring de sumo sólo queda una pequeña parte en donde luffy y yogoro están ellos saben que eso es realmente malo comienza a sonar una alarma del collar luffy menciona que si bigmon ataca de nuevo morirán ya no pueden retroceder un paso más aquí un pirata bestia le dice a bigmon que le dará la cabeza de luffy si los deja vivir ella le dice que se calle y le lanza una gran roca bigmon aquí dice que la gente del pueblo la trató muy bien a pesar de ser pobres así que quería conseguir un montón de shiruko para compartirlo con ellos chopper y kiku se sorprenden muchísimo al escuchar esas palabras de amabilidad bigmon muy enojada dice que ella quería compartir el shiruko con todos aquí le pregunta a luffy porque se lo comió todo y lo ataca luffy le dice que pare el ring fue completamente destruido y tanto luffy como yogoro están cayendo los collares de ambos comienzan a sonar yogoro se resigna a morir ya que según él no hay salida de eso luffy aquí muy preocupado le dice a yogoro que no lo dejará morir se lo promete aquí logra activar su haki de armadura en las manos y rompe el collar de yogoro y el suyo los guardias de la mina se sorprenden muchísimo al ver esto luffy celebra que pudo quitarse el collar y se pregunta qué acaba de hacer de cualquier manera lo hizo bigmon muy enojada sigue persiguiendo a luffy y más aún por haberla esquivado de nuevo luffy le dice a yogoro que ahora salgan de ahí yogoro no se mueve a pesar de que bigmon está detrás de él aquí le dice a luffy que esa cosa que acaba de hacer antes de que lo olvide necesita que lo proteja de nuevo luffy le dice que ahora necesitan escapar yogoro le dice que sólo cuando se está acorralado florece el verdadero poder de uno luffy le dice si es un idiota le pregunta si quiere que entrene ahora mismo si se equivoca él va a morir yogoro le dice que está consciente de eso luffy aquí se planta frente a bigmon y le dice ven a mí jonko fin bien nakamas ahora pasemos con el análisis por como se pudo ver este capítulo se centró exclusivamente en la mina de prisioneros esto fue algo que les mencioné en las predicciones que muy posible pasaría en vista de que los sucesos que pueden ocurrir en rasetsu podrían ser más críticos para la trama por ende dejarían esta rebelión para un posible final del segundo acto pero bueno vimos como bigmon pudo derrotar sin muchas dificultades a queen el cual la verdad muy pocos o nadie daba un peso por él desde un principio les dije que queen pudo haber sido derrotado incluso por el primer golpe que recibió de esta jonko pero en caso de que no lo haya hecho su derrota sería inevitable en este capítulo lo que sí me sorprendió la verdad fue que a bigmon le tomara sólo dos golpes para derrotar a esta calamidad si de plano no lo iban a derrotar con el primer golpe se creía que por lo menos queen podría ser un intento para detener a esta jonko pero no fue derrotado rápidamente incluso iniciando el capítulo sin tener la más mínima oportunidad en fin toca ver qué tan grande será el nuevo power up del haki de luffy ya que si no logra hacer la gran cosa no veo cómo evolucionará tan rápido para poder derrotar a los jonko ya que de por sí le tomó muchísimas horas el derrotar a un solo comandante algo que bigmon hizo en segundos en fin en las curiosidades les hablaré más a fondo de este nuevo power up de luffy y también sobre kawamatsu kid killer e incluso queen el cual recobre el conocimiento en este mismo capítulo quizás su despertar tuvo que ver lo que sí les adelanto desde ya es que si luffy logra darle un golpe crítico a bigmon con este haki que acaba de aprender entonces si será muy sacado del ojete la verdad o por lo menos así lo vería yo a este capítulo le doy una puntuación de 7.5 si bien tuvo mucha acción no es que haya sido el capítulo como los anteriores que eso sí fueron de 10 lo bueno de este capítulo es que dejó muchas cosas buenas para analizar además de darnos una intro del nuevo power up de luffy espero les haya gustado este vídeo si fue así no olvides darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos amantes de one piece si no estás suscrito al canal te invito a que lo hagas para que estés al pendiente de futuras noticias y teorías muchas gracias por ver este vídeo adiós y Gracias por ver el video.